Como que soniditos tú. Bueno, pues ya estamos aquí. Les habíamos dicho que íbamos a ser a las 7 en punto. Nos íbamos a encontrar con esta belleza de mujer que es mi querida Laura Zapata. Pero ya saben que si la máquina, que si el Wi-Fi, que si la liga, que si tú la traes. Pero estábamos comentando, mi querida Laura, bienvenida, Laura Zapata. Mi mara preciosa, encantada de verte. Guapísima, qué divina. Me encanta, me encanta hablar contigo. Platicar con una mujer inteligente siempre es reconfortante. Mi querida Laura, pero es un placer para mí poderme conectar contigo. Y lo hablábamos antes de enlazarnos que cómo nos ha venido a facilitar y a poder estar en contacto. Así directo, directo con personalidades y celebridades como tú, mi querida Laura. Qué tal, mi querida mara preciosa, ¿verdad? La pandemia nos dejó esto. Trabajar desde casa, ¿no? Y lo que te decía yo, muy linda cala, el arete, voy a casi caladas con pantuflas. Me encanta. Mi querida Laura, cuéntame cómo has estado. Platícame cómo has pasado estos meses. Muy trabajadora, mi amor, he estado trabajando incansablemente. Tengo todo lo que va de este año fuera de México trabajando. Primero, en enero estuve en Perú haciendo una película que es una saga que se llama La peor de mis bodas. Y ahora era La peor de mis bodas tres, donde era mi película de que yo me enamoraba de un jovencito. El jovencito de mí me pedía matrimonio. Ismael de la Rosa, que es un muñeco y es un encanto. Y ya sabes, Gabriel Soto, mi hijo. ¿Cómo? Con un hombre más chico que tú, como 15 o 20 años. ¿Qué te pasa, mamá? ¿No? Y pues me divertí muchísimo. Todo enero estuve en Perú haciendo esta película. Y luego, a partir de febrero, de febrero a julio, mediados de agosto, estuve en Colombia, en Bogotá, haciendo Top Chef VIP para la cadena Telemundo. Hijo, estuvo muy pesado porque era todo el día, toda la noche. Bueno, digo, no todo el día, toda la noche, pero me levantaba a las seis de la mañana para irme a meter al estudio. Cocinaba una o dos o tres veces y después de ahí terminaba y me iba a tomar clases de cocina. Fue algo muy padre, muy interesante para mí porque ahora sí que aprendí muchísimo de cocina, pero muchísimo, me encanta. Y bueno, pues después ahora regresé y solamente a cambiar de maletas porque me fui a hacer confesiones de villanas a Canadá. Entonces he estado fuera de México trabajando. Mi querida Laura, y ya que tocaste el tema de Perú, te tocó un conflicto político en Perú. Ah, bueno, sí, bueno, pues los peruanos, qué barbaridad cómo son de aguerridos. Ya llevan cinco presidentes destituidos, ¿no? Han derrocado a cinco, tienen algunos en la cárcel y me tocó ese ejercicio. Y pues yo la verdad, sí, de repente cuando pasaron por enfrente del hotel donde estaba, salí a hacer un poco de lo que haces tú, mi querida Mara. Para preguntar qué hacen, cómo, de qué se trata, cuéntenme. Sí, pero pues es un pueblo que yo de verdad admiro mucho. Los peruanos están gruesísimos. Aprendí también muchísimo con ellos de cocina. Me fui preparando para irme a Top Chef, VIP. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Si me llaman en el extranjero para trabajar, pues yo encantada de la vida y puestísima. Cuéntame un poquito de Confesiones de Villanas. ¿Cómo va a ser? ¿Por dónde lo vamos a ver? Fíjate que Confesiones de Villanas es la segunda temporada de Confesiones de Villanas. Y lo hace Canela TV. Yo no conocía Canela TV. Y realmente estuve tan contenta, tan bien tratada. O sea, tenía mucho, o sea, ya de eso de que cuando te has pasado por cosas y por cosas que no te gustan y que te han pasado por maltratos en el trabajo y todo, pues ya le soplas al jocoque, ¿no? Como el gato que se sentó en la estufa y ya no se quiso volver a sentar, ¿no? Porque se quemó. Entonces, cuando me hablan para Confesiones de Villanas, yo dije, híjole, qué barbaridad. Pues quién sabe cómo será este reality que se tiran entre ellas, que no, no, no. Y luego cláusulas que yo dije, no, esas cláusulas no las puedo firmar. Estaba muy temerosa. Y después, cuando tomé la decisión y fui, dije, de lo que me hubiera perdido si no hubiera venido. Realmente muy bien tratada, muy divertida, lugares maravillosos. La producción espectacular de esas producciones donde ves, de verdad ves dinero, ¿no? Los productores ejecutivos, unos jóvenes talentosísimos con unos colmillos así súper retorcidos de lo que está ahora en boga, que son, pues, estos realities, ¿no? Y me vine súper contenta, muy feliz de estar en Confesiones de Villanas, con compañeras muy monas que de repente sí se perreaban muy fuerte, pero decían corte y ya no había problema, ¿no? Porque de repente, pues, dices, eso es lo que está pidiendo en el público, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo, Mara? ¿Cómo ha cambiado, Laura, con esto de la Casa de los Famosos México? Tú recordarás cuando empezamos con el Big Brother, hace más de 20 años. ¿Qué opinión te merece la Casa de los Famosos México, Laura? Mira, yo no la vi, a mí me llamaron para participar, de hecho, me han llamado de Telemundo, me invitaron y decliné la invitación, y luego me invitaron también aquí en Televisa para entrar a esta que acaba de pasar y también decliné la invitación, porque la verdad es que irme a encerrar a un lugar, de repente te vuelves intolerante, Mara, con ciertas maneras, con ciertas conductas, ¿no? O con cierto desarrollo de conciencia o con cierto nivel cultural. La verdad es que ya me llegó el momento en el que quiero hablar con gente brillante, con gente inteligente, con personas que me entiendan, o sea, que hablemos el mismo idioma. Entonces, yo no lo seguí porque, pues, te digo que he estado trabajando incansablemente, pero de repente, pues, ahí ves cosas, ¿no? Y hubo cosas que sí me sorprendieron muchísimo y que me pongo a cuestionar y digo, guau, lo que necesita ahora la gente para divertirse. ¿Qué hemos hecho? Yo siento que mal, que me perdonen, se me van a venir encima, no me importa. Yo creo que ya puedo decir lo que se me dé la gana, ¿no? Pero, ¿qué hemos hecho como sociedad para tener que hacer ciertas cosas y que el público se divierta con eso? ¿Cómo cuáles, Laura? Pues, como, por ejemplo, que le metieron un cepillo por el ano a un participante que no sé ni quién es, ¿me entiendes? Dices, o sea, ¿qué es esto? Yo me acuerdo que, pues, las personas, yo soy muy respetuosa de lo que decida hacer cada quien con su vida, o como decía mi abuelita, que cada quien haga de su cu un papalote o con su cu un papalote, ¿no? Pero ya verlo en televisión me parece grotesco. Entonces, de repente no me gusta porque digo, híjole, en lugar de crecer como sociedad, creo que estamos llegando a cosas primitivas, estamos regresando a lo primitivo del ser humano. Es mi pensamiento. No me importa lo que digan de mí, pero es lo que yo pienso y tengo también derecho a exponer mi pensamiento. Me gustaría que fuéramos un poco más elaborados espiritualmente y eso nos hace mucho más delicados, ¿no? No tan burdos. Creo que vi cosas burdas, aunque te digo que no lo seguí, pero eso me parece burdo, me parece grotesco, me parece innecesario, pero yo creo que es lo que las personas hacen o acuden a ese tipo de cosas cuando no tienen contenido, cuando el contenido es bastante mediocre, ¿no? Perdón, es lo que pienso. Ahora, en cuanto a la inclusión de una chica transgénero, Laura, en un reality, que fue la ganadora realmente, Wendy Guevara. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues todo el mundo tiene derecho, pero bueno, pues yo estoy viejita, cabrón. ¿No? Y todo el mundo tiene derecho, pero pues todavía mi mente no alcanza a comprender en qué lugar coloco a una persona que de la cintura para abajo es un hombre y de la cintura para arriba es una mujer. A alguien que me imagino que está luchando y guerreando consigo mismo, que maneja esta dualidad, ¿no? Que maneja esta doble personalidad. Creo que ella está feliz, que le fue muy bien, que ganó mucho dinero, que tiene muchos adeptos, que ganó. Pero también me detengo un poco a pensar en ese ser humano, ¿no? Como ser humano, pues maneja una dualidad fuerte, ¿no? Y que están los medios apoyando y exponiendo. Pues no sé si es la Agenda 2030, ¿no? Podría ser. Podría ser, Laura. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de un reality a nivel humano, Laura? Te fuiste a Canadá a estar con compañeras, que ya veremos cuando estés aquí, estuviste en MasterChef VIP. En fin, ¿cómo es, ¿cuáles son los riesgos a nivel humano de participar en un reality? ¿O depende del reality? Yo creo que depende del reality. Te digo que yo, o sea, realmente pensar en irme a meter a una habitación donde están durmiendo cinco personas que yo la verdad no conozco, no se me antoja. No se me antoja no estar en mi casa y decir, a ver, ahorita voy a tomar este libro que se llama La Vida Nueva, o voy a tomar un libro de poesía, o este que se llama Civilización, o este que tengo aquí de poesía, ¿no? No estar en mi casa, no estar con mis cosas, pues digo, la verdad, tendría yo que tener mucha necesidad de exposición o mucha necesidad económica. O sea, de alguna manera es una necesidad, ¿no? Entonces, gracias a Dios, no tengo necesidad de exposición, porque ahora sí que estoy reexpuesta a tú. Y gracias a Dios, pues tampoco tengo necesidad económica, ¿no? Gracias a Dios. Pero también veo, así como el juego del calamar, ¿no? Sí. O sea, nos estamos convirtiendo en eso como sociedad. Te mato, te empujo, te clavo, te pongo, te... O sea, lo peor de la sociedad está como aflorando. Digo, ¿qué necesidad? Eso quiere decir que no hay un adelanto. O sea, no adelantamos en crecer, en crecer en niveles de conciencia, ¿no? O sea, yo como ser humano, yo como mujer, lo que quiero es volverme cada día más exquisita. ¿Qué quiere decir ser más exquisita? Pues ser más elocuente, con cosas y formas agradables, con cuidar mi exposición, con tener un diálogo lindo, que a ti te sirva, que a mí me sirva, que crezcamos de alguna manera. Pero estoy viendo cosas burdas, ¿no? Bueno, yo creo que sí, la exposición es tremenda. Tienes que tener bastante coanimidad. Bueno, yo tuve una exposición, de verdad, en Top Chef VIP, que dices, ¿qué pasó? A mí me invitaron a hacer un programa de cocina, y resulta que estoy recibiendo maltrato, y estoy sufriendo bullying, ¿no? Entonces dices, ¡guau! Pero también si esto está sucediendo, es que la sociedad es lo que está pidiendo para divertirse. Entonces, como sociedad, te estás divirtiendo por el maltrato, por el bullying, porque gorda, porque flaca, porque trans, porque la chichicaída, porque viejita, porque jovencita, estamos como en puro lugar común, también emocionalmente, ¿no? ¿Qué aprendizaje te dejó este reality? Es que no sé si llamarle reality, porque no fue como tal, pero sí se presentó como tal, de Netflix Siempre Reinas. ¿Con qué aprendizaje te quedaste, Laura? ¿Y si volverías a repetir esta experiencia? No. De hecho, no lo volví a hacer. Bueno, esta experiencia de este reality, sí. Sí, pero ¿con quién? O sea, ¿cómo? O sea, yo hice este reality y acabé demandada. Igual que Silvia Pasquel. Entonces, la Pasquelita y tú sí acabaron demandadas. La Pasquelita y yo acabamos demandadas por la innombrable, porque no la podemos nombrar, porque ella decía que estamos usando su nombre para ser famosas. O sea, una cosa bizarra de poco desarrollo de conciencia, de poca información cultural y de vivir de glorias pasadas, ¿no? Yo soy Juan Camanei porque, no, pues no, ya pasó. El tiempo de todo el mundo pasa, ¿no? Entonces, sí, realmente yo dije, a ver, Zapata, a ver, Zapatita. Estuvimos en tratos, estuvimos hablando y que Netflix quería que fuera el mismo elenco. Yo dije, a ver, mi amor, detente tantito. Porque, pues, claro, yo soy artista. O sea, me encanta el ajo, ¿no? Me encanta porque además vivo de esto, vivo de mi trabajo. Pero me detuve y dije, a ver, maestra, examen de conciencia. ¿Vas a ir a un encuentro molesto, a un encuentro fatuo, a un encuentro sin sustento de ningún tipo, ni neuronal, ni emocional, ni nada? Pues, ¿qué necesidad tienes? ¿No? O sea, era un pleito absurdo de yo soy chuchita cuerera y tú eres un... O sea, no, no. Lo mismo que te dije. Ni tengo necesidad económica, ni tengo necesidad de exposición. Entonces, la Pazquel y yo dijimos, no, o sea, córrele, que aquí espantan. Mi vida, la Pazquelita también. Adorada de mi corazón, ¿no? Era divina, pero dijimos, no, pues aquí espantan. O sea, ¿qué necesidad tenemos? No, pues que se encuentren a otras... O sea, ¿cómo le decían a las que pasaban Falluca en las fronteras? ¿Falluqueras? Sí, pero como burros, ¿cómo les llamaban? ¿A mulas? Ah, ajá. No, pues que se encuentren otras mulas. Yo dije que se encuentren otra mula, ¿no? Yo paso sin ver. O sea, y fíjate, pasé sin ver de algo que acabó feo, de algo que acabó de una manera, pues que a nadie se le antoja. Y me llaman a hacer confesiones de villanas donde fui la más feliz, donde fui tratada de maravilla, donde, pues donde ahí sí había dinero, ¿no? Ahí sí había producción, donde teníamos un chef con 40 personas que nos servían, mimosas desde que Dios amanecía hasta que Dios sí querías, o sea, cenas así grandilocuentes, lugares espectaculares en Canadá, visitas, guau. Y dices, pues es que uno se tiene que salir del cuartito donde le pegan a uno, ¿no? O sea, que qué necedad que irte a meter otra vez donde la pasaste mal, donde te dijeron cosas feas. Ay, no, qué flojera, pues córrele. Yo he aprendido, mi querida Mara, en la vida de que ya ahorita a estas alturas de mi partido, pues no tengo ninguna necesidad. O sea, digo, media vuelta ya, paso redoblado ya, córrele y huye de aquí. Yo nada más quiero tener relaciones con personas que me quieran, que me respeten, que reciban mi cariño, que se diviertan conmigo, que tengamos una velada divertida, interesante, cagadas de la risa, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, mi vida por lo pronto se ha convertido en eso, ¿no? Quiero estar entre mis cosas y no, yo estoy sola, mis hijos no viven aquí desafortunadamente por la situación que vivimos en el país. Entonces mi abuela ya se me fue, entonces estoy sola en mi soledad, pero es la edad del sol. Sol, edad. Yo estoy en mi sol, edad, entre mis cosas, entre mis libros, organizando lo mío, feliz, contenta, y con la gente que me quiere y que me ama. O sea, ya no tengo ninguna necesidad de quedar bien con nadie. ¿Y de amores, Laura? No, pues, ¿cómo? Los que me corresponden a mí andan persiguiendo a las de 35, carajo. Bueno, bueno, pero si no, un guardadito, ¿verdad? No, oye, ya se murieron. Los que me corresponden a mí, están tres metros bajo tierra. Oye, Laura, ¿es correcto que te vas a, que quieres lanzarte a la política en México? Bueno, mira, no sé, no lo he dicho, nunca lo he externado. Me interesa mucho lo que pasa en mi país, me interesa la política, me interesa. Ahora leo, estoy enterada, sé lo que pasa, conozco a los políticos, conozco sus movimientos. Y bueno, sí me gustaría, aunque no he pensado en este momento en entrar, porque está el río muy revuelto, ¿no? Y quién sabe cómo nos va a ir, caray. Ojalá que todos salgamos realmente a votar este próximo año que se nos avecina, catastrófico, si es que no tomamos la responsabilidad como ciudadanos de lo que queremos hacer. Al rato van a llegar a tu casa y van a decir, ah, esta casa me gusta, saquen a la vieja o saquen a la pareja, porque esta casa la quiero yo. Pues lo que es el comunismo, lo que es el socialismo, lo que ya vivieron los venezolanos, lo que están viviendo en Chile. O sea, hay que parar todo esto, ¿no? Y entonces, ah, no, no pasa nada, ¿no? Pues cómo, si está pasando ya. Y hay mucha gente que tiene necesidad y entonces se extiende la mano. Me van a volver a tirar en las redes sociales, pero digo, los flojos, los que no quieren trabajar, pues se tiran la mano y venden su único poder que tienen, que es el poder del voto. Por eso yo creo que es tan importante la cultura, Mara, la educación, caramba, que la gente, pero yo era con estos libros, ¿qué vamos a hacer? Oye, donde Benito Juárez nació otro día, donde este, el que tenemos ahora en Palacio Nacional es el Rey Midas. No, 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 una cosa verdaderamente de locos, o sea, que tenemos que parar como sociedad esto que está pasando, ¿no? El tren maya que es así como el trenecito del Chocolate Express. Cuando yo era chiquita veía Cachirulo, y el trenecito, pu, pu, desbaratando cavernas maravillosas de siglos eternos, enteros ahí. Y, este, híjole, mano, y la gente tonta porque, pues, les avientan una lanita y piensan que esa es la vida, ¿no? Les están quitando las oportunidades a nuestros jóvenes, definitivamente, Mara, de tener, pues, un futuro más brillante, ¿no?, del que tiene. No, pues, tú confórmate con un par de zapatos y, pues, ¿para qué quieres ir a los buenos restaurantes? Y, bueno, yo creo que habría mucho que hacer, ¿no? Pues, ahora ya, unámonos todos como sociedad para ir con esta marea rosa que ha ahora despertado esta candidata, ¿no? Mi querida Laura, y, bueno, entre todo este trabajal que has tenido y todos tus viajes y todo esto, ¿cómo va este asunto de doña Eva Mange? Híjole, pues, mira, realmente regresé porque la enfermera asesina, porque realmente es un asesinato hacer lo que ella hizo con mi abuela, ¿no?, que mi abuela se murió por eso, se murió viejita, pero no se murió de viejita, se murió de todas las heridas que tenía en el cuerpo, ¿no? Está pidiendo que se acabe ya todo este asunto que yo tengo abierto penal y me ofrece 90 mil pesos. Yo digo, no, mi amor, yo no necesito dinero, pero más que no necesito dinero, no voy a vender el dolor físico de mi abuela. Esta mujer me la tenía amenazada. Tengo fotografías donde casi las orejas las tiene arrancadas de que yo me imagino que se... Y yo iba a ver a mi abuela porque desafortunadamente somos víctimas de la pandemia también. Así como dijimos que la pandemia nos dejó esto de trabajar en casa, pues también te puedo decir que mi abuela estaba en este asilo, le gran señor living a seis minutos de mi casa, pero vino la pandemia y yo también dije, pues voy a hacer un sacrificio para yo quedarme sola en mi casa y que mi abuela pueda seguir allá donde hay viejitos, donde toman clase de canto, donde no va a estar encerrada en una habitación con una enfermera, ¿no? Pero ahí fue una desgracia espantosa porque, bueno, esta enfermera me la ponía todas las mañanas y yo, ay, póngale bien los aretitos porque no me imaginaba lo que estaba abajo de la ropa de mi abuela ni lo que mi abuela estaba viviendo. Y la iba a ver y me la ponía atrás del vidrio y yo, abuelita chula, te quiero mucho. Y atrás del plástico le graban al señor living y después hacían videos y yo estaba siempre ahí. Ay, mi abuelita y la noto rara, pero no me dice nada. Pero cuando viene lo del cumpleaños de mi abuela, digo, quiero ver a mi abuela. Entonces voy al asilo del terror, ¿verdad? A festejarle su cumpleaños. Llego, el cumpleaños de mi abuela era el 18 de enero. Yo tenía que hacer un protocolo para poder estar con ella de seis días encerrada en un cuarto ahí en Legrán sin ver a nadie y al sexto día me hacían una prueba de COVID y si no tenía COVID, entonces podía estar con mi abuela. Y yo, obviamente, dije, yo quiero abrazar ya a mi abuela, ya la extraño, ¿no? Entonces yo llego el 10 de enero y el 11 ya empieza a estar muy rara la enfermera. Me tengo que ir porque mi abuelita está en el hospital, ya sabes, un cuento chino. Y mi mamá se tiene que ir. Le dije, no, pues espérame tantito, entrega a mi abuela, ¿no? Entonces yo hablé con los dueños y le digo, oye, Claudia, ¿qué pasó con mi abuelita? Y esta cuata que se quiere ir me dice, sí, la notamos rarísima, ¿no? Está hablando con un abogado, ya nos dijo que si no la dejamos ir, que entonces nos acusa de secuestro. O sea, la vieja sabía lo que había, la vieja sabía que me había guardado la verdad de lo que estaba pasando con mi abuela. Cuando yo paso ya este protocolo y puedo ver a mi abuela, me encuentro a mi abuela con nueve heridas en el cuerpo, una herida con nueve centímetros de profundidad. Dios mío. Entonces dices, ¿qué pasó? Ahí yo me quedé paralizada. ¿Qué hago? Porque pues mi casa no está preparada, no tengo enfermera, la enfermera se fue. Y un mes esperando a tomar una decisión de qué hago ahí, me quedé con mi abuela. Obviamente la saqué de ahí y me la traje a mi casa. Cuando preparé todo, cuando uno de mis hijos me mandó a un carpintero para que me hiciera una rampa en las escaleras, cuando conseguí enfermeras que vinieran a cuidarla, cuando pude, saliendo de ahí me la llevé al hospital. Y entonces en el hospital me hacen una reseña de una salud de una señora que no era la reseña que me hicieron en el asilo del terror, ¿no? O sea, todo se conjugó para que mi abuela y yo pues pasáramos por esta experiencia tan triste y tan dolorosa que pasan muchos ancianos de nuestro país maltratados y amenazados. Porque esta vieja tenía a mi abuela amenazada de que me dijera algo, porque mi abuela nunca me dijo nada. No solamente eso, sino en ese mes que yo me quedé ahí pues también para ver, para observar, para ver de qué se trataba y yo tomara una decisión. Ya mis hijos me decían, mamá, salte de ahí. Yo decía, ¿pero qué hago? ¿Cómo hago con tu bisabuela? Que no sé cómo está, en qué condiciones, no la quiero ni tocar, no la quiero ni mover con esos hoyos que tenía, ¿no? Entonces, algo muy doloroso, porque hay niños y hay ancianos maltratados que eso no puede pasar. O sea, estando yo ahí, me localiza la nieta de otra persona que estaba en el gran y me dijo, mi abuelita está ahí. Le dije, ¿quién es? Estaba a dos o tres puertas del departamentito de mi abuela. Ah, entonces de repente me la encuentro y la señora con unas chapas así y así como temblando, como amenazada también. Y le hablo a esta chava y le digo, oye, ¿sabes qué? Acabo de ver a tu abuela y la vi muy mal. Entonces, ven a verla. Entonces, ella toma la decisión de ir a ver a su abuela. No la dejaban entrar los dueños del lugar. No, o sea, una cosa tremenda. Para no hacerte el cuento largo, la fue a ver, la vio muy mal, habló con su familia y dijo, hay que sacar a mi abuela de ahí. La sacaron el sábado y el lunes estaba muriendo en su casa. No sé, ¿tú ya viste Descuida, yo te cuido? Sí, ¿cómo no? Bueno, esa mafia aquí en Interlomas. Isa González. Esa mafia aquí en Interlomas. ¡Qué horror! Ajá, entonces, ¿cómo ves? Entonces, ¿en qué parte va la demanda, Laura? ¿Crees que sí puedas...? Pues mira, yo tuve cita, creo que el 28 tuvimos cita en el juzgado, en Barrientos. El juez dijo, esto no se puede parar. Y la señora no acepta 90 mil pesos porque, o sea, el maltrato, no solamente del jaloneo, el maltrato físico. Cuando yo estuve ese mes, me enteré tres personas que son mis testigos de que esta fulana con el padre del hijo o hija que tuvo se metía a la habitación de mi abuela a tener relaciones sexuales. ¡Ay, Dios mío, santísimo, Laura! Entonces, no es nada más el daño físico, el daño moral, el daño de... Imagínate, una señora viendo, oyendo, escuchando esto y amenazada de cállate y no digas nada. O sea, estamos ante una gran infamia, ¿no? Definitivamente. Entonces, pues sí, muy doloroso, muy triste. Ahí va, ahí sigue. Ahora me enteré que el juez dijo que no podíamos... que no se podía detener esto definitivamente de ninguna manera, que yo no aceptaba los 90 mil pesos que ella me ofrecía para ya terminar esto, ¿no? Y entonces ahora su abogada puso, interpuso una demanda contra el juez porque no estaban de acuerdo. Imagínate, la bandida esta, ¿no? Y su abogada no están de acuerdo con la decisión del juez. Y esas son las leyes de nuestro país. Si estuviéramos en otro país, pues definitivamente esta fulana estaría en cadena perpetua casi, ¿no? Y el famoso asilo Legrán, señor Limir, estaría clausurado. Ya no estaría funcionando, ¿no? Claro. Porque ha habido muertos y ha habido ancianos que ahí se mueren. Nada más que también descubrí que las personas no se quieren llevar a sus viejitos a su casa. Como yo agarré a mi abuelita y me la traje. Claro. Y no se quieren. Entonces se hacen de la vista gorda, entonces voltean para otro lado y chifran en la loma y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? No, muy fuerte, muy fuerte. Es algo que pasa en la sociedad soterradamente que tendríamos de verdad. Bueno, yo estoy denunciando. A mí no me importa lo que dicen. Ay, sí, y entonces la fue usted y la dejó. O sea, dicen una sarta de estupideces, ¿no? Pero digo, hay que luchar por los ancianos de nuestro país, de nuestra civilización. O sea, es igual que los niños que violan, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, pues yo tengo mucho que hacer por la dignidad y por todo lo que sufrió mi abuela definitivamente. Seguiré luchando y seguiré pugnando porque esto no suceda y porque los culpables paguen lo que tienen que pagar. Es correcto. Laura, solamente digamos que tienes a tus hijos, tenías a doña Eva Mange y no cuentas con más familia. No, sí, yo tengo mi familia Zapata. Mi familia Zapata es mi familia Zapata. Bueno, ya mi tía Marta, mi tío Toño ya murieron, mi tía Caridad ya murieron, pero tengo a mis primos. Tengo a mis primos que nos reunimos, a los Zapatas, a los Zapatas Ofarril. Tengo a mis primos que nos reunimos. Ahora vamos a tener una reunión próximamente en un castillo que es de la familia y entonces ahí nos reunimos, cotorreamos, platicamos. Yo tengo a mi familia Zapata que es la que ha estado conmigo, la que está conmigo. Y bueno, mis hijos, mis tesoros que los quiero, los amo y los adoro. No tengo a una media familia que tenía y que yo decidí sacar mis tijeritas y decirle adiós, maestros, porque fíjate que fue por algo que le hicieron a mi abuela. O sea, todo este asunto fue por lo que le hicieron a mi abuela. O sea, le robaron su dinero a mi abuelita. Su dinerito que era, o sea, nada. Pero era de mi abuela. Era lo que había trabajado ella durante 30 años. Entonces, pues, personas así yo no quiero en mi vida. No, bueno, ya no las tengo. Ya saqué mis tijeritas y corté. ¿No? Y estás tranquila y estás bien, te sientes bien, porque muchas veces se dice que luego hay culpabilidades falsas de por qué. Pero yo creo que este es un asunto que se remonta años atrás. Sí, mi amor, definitivamente no. Hombre, yo estoy feliz, estoy tranquila. O sea, lo que no sirve, fuera de tu vida. ¿No? Así como la basura. Lo que no sirve a la basura. Ya. Y las personas solamente se colocan, ellas se colocan en sus nichos. No tengo por qué quedar bien con nadie que no me quiere, que le hace daño a la gente que yo quiero, que no cuento con esas personas, ¿no? Yo creo que llega el momento en tu vida, mi querida Mara, o a mí ya me llegó el momento desde hace mucho tiempo, donde solamente quiero estar con la gente que me respeta, que me conoce, que sabe quién soy yo, ¿no? No estar con alguien que dice que yo fui la autora intelectual de un secuestro. Dices, es una basura. Alguien que no te conoce, ¿no? Entonces, pues, estoy muy contenta, muy feliz de las decisiones que yo he tomado en mi vida y del apoyo y de cómo perreé por mi abuela y cómo sigo perreando por mi abuela. Y lo seguirás haciendo, Laura. Hay que sentar precedentes, Mara. Sí, sí. Y aquí estamos nosotros para apoyarte, mi querida Laura. Y ahora cuéntanos qué viene para ti, qué tienes en planes. Bueno, pues, mira, ahora voy a descansar un poco. Sí, oye, como decía mi abuelita, descansar haciendo adobes, ¿no? Sí. O sea, orden, recordar qué onda en mi casa, poner orden en mi casa, porque yo no estuve ocho meses en mi casa. Entonces, poner orden, voy a hacer un libro de cocina, ¿no? Definitivamente que va a estar aderezado, además de las recetas que yo hice, con todo lo que sucedió, con todo lo que no se vio, con toda esta parte de atrás, ¿no? De atrás de las cámaras, de atrás de la pantalla. Entonces, pues, ahora se me avecina eso. Yo estoy tratando de juntar, tengo como para hacer tres libros de poesía ahorita, que acuérdate que ya tengo dos, que ya saqué dos. Es que el primero lo presenté en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, que el segundo en la Sala Principal de Gandhi. Y entonces ahora estoy tratando de armar por lo menos uno de la poesía que tengo, hacer el libro de cocina, voy a hacer un programa con la Pasquel Divertidísimo. La Pasquel Divertidísima. Y entonces, pues, ahí estamos, mi querida Mara. Laura, ¿no sabes qué gusta me da verte bien? Con todos los embates, pero siempre luchando, siempre trabajando, y desde esa trinchera más hermosa que es el oficio, es el amor a tu carrera. ¿Algo que quieras agregar, Laura? Decirle a tus seguidores, a las personas que también. Qué lindos, qué hermosos, que siempre me apoyan, que me esperan, que no tengo tiempo, que ahí de repente les mando algo y siempre me están apoyando, siempre me están queriendo, que yo les agradezco de verdad todo lo que hacen por mí. Acabo de recibir un premio en el Senado de la República por esta carrera. Estoy contenta, estoy contenta con todo lo que está pasando en mi vida. Tengo salud, adiós, gracias, salud física y salud mental y salud emocional. Yo creo que estoy en un momento muy lindo de mi vida, aceptando la vida como es, como me está llegando. Estoy muy contenta, Mara, muchísimas gracias. Hablando con periodistas tan importantes, tan inteligentes, mujeres tan fregonas como tú, amiga, estoy contenta. No tengo nada más que pedirle a la vida. Mis hijos divinos, guapísimos, están encantadores, están triunfadores, son unos empresarios bien importantes, haciendo lo que se les da la gana y haciéndolo bien. Yo tuve, gracias a Dios, y tengo, gracias a Dios, los hijos que nunca tuve que irlos a sacar de un problema o de una cantina o de que embarazaron a una muchacha y no le cumplían nunca. O sea, son hijos realmente que me... Tengo una amiga que dice, te salieron buenos. No, no me salieron buenos. O sea, le trabajé durísimo para estos hijos que estoy viendo florecer cada día más en lo que ellos hacen y contentos y felices y sanos, que eso me da muchísimo gusto, sobre todo sanos de su corazón, de sus emociones, que eso es lo que tendríamos que estar buscando siempre todos los seres humanos, sanidad emocional. Es correcto, Laura. Pues yo te agradezco mucho que me hayas tomado este vivo para poder platicar con tus seguidores y platicar, porque hace mucho que no nos vemos. Vete a ver las redes y en todo lo que estás haciendo. Y bueno, pues que me queda que abrazarte y mandarte todo mi amor. Gracias, mi Mara querida. Te quiero muchísimo. Y dice, en casa de Mara, a ver cuándo vienes a casa de Laura. Cuando quieras. Cuando nos ponemos de acuerdo y voy y me enseñas toda tu biblioteca y tus premios. Tengo tres bibliotecas, tú dirás. Y me platicas de cómo fue tu convivencia con Cantinflas, con Amparito Arosamena, con todos aquellos actorazos con los que estuviste trabajando. Ay, sí, ahorita aquí volteo y veo cabarete. Amparito Arosamena era la señorita, ¿cómo se llamaba? De... El patrullero 777, volteo para allá y veo todos mis diplomas, mi diploma de Camino Sobre Fuego, de Semiología de la Vida Cotidiana, mis dos generaciones. Estoy contenta. Estoy contenta porque soy autodidacta y le he chingado duro. Yo lo sé. Y voy a estar ahí en tu casa para que sea en casa de Laura. Claro que sí. Te quiero mucho, Mara. Y Laura, te abrazo con todo mi amor. Gracias, Mara. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Besos a ustedes también. Gracias, Laura. Gracias, Mara. Te amo. Yo a ti. Besos.